Música 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 Ah bueno, que linda que esta ya esta Tienes numero? Me pasa tu numero hermosa? Que te haces Si bien que te gusta Música Que chabon mas pesado Música 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 Qué vamos a hacer? No Hey estás bien? Quero que llame la policía Quiero que me acompañes a mi casa Donde que da tu casa, tenes algun numero para que pueda llamar? Hola Mamá de Natalie Estoy acá en Puerto Madero Acá suceder algo Lo estaban acosando a su hija si pudiera venir E' bueno dale ¿Cuándo se produce el acoso callejero? El acoso callejero se produce cuando la víctima no tiene vínculo con el acosador y sucede en espacios públicos, medios de transporte y lugares cuidados con acceso público ¿Cuándo se sancionó la ley del acoso callejero? El 16 de abril de 2019 se sancionó la ley 27.501 que incorporó a la ley de protección integral de las mujeres como modalidad de violencia hacia la mujer aquella que se produce en un espacio público conocida comúnmente como acoso callejero ¿Cómo podemos actuar ante una situación de acoso callejero? 1. Pedir ayuda a personas que se encuentren a tu alrededor 2. Dirígete a personal policial en calles y estaciones 3. Intervení si ves que alguien está siendo acosado Si no es peligroso, firma o saca fotos del agresor 4. Denuncia 5. Llama al 911 o al 144 ¡Gracias!